Finalmente ha terminado el año del 2023 y bueno, creo que los que ya me conocen han notado un poquito de... ¿Cómo decirlo? Falta de contenido tanto en el canal como en la comunidad en general. El día de hoy, damas y caballeros, hablaremos de un tema bastante, bastante polémico, por así decirlo, hasta cierto punto, ya que el día de hoy te hablaré acerca de cómo le fue a la franquicia de Sword Art Online en este año 2023. Y si les agrada la idea, por favor, reventar ese pulgar arriba para que así en un par de días te publique lo que esperamos ver de Sword Art Online en este próximo año 2024. Pero por ahora nos centraremos única y específicamente a hablar acerca del pasado año 2023 de Sword Art Online. Así que toma asiento, ponte cómodo, porque estamos a punto de empezar. Y bueno, ahora sí. ¡Ling Start! Muy bien, hablemos de los apartados más básicos y comunes a la hora de hablar de SAO. Claro que sí. Como no puede faltar, el anime. Obviamente este año 2023 fue el año en el que oficialmente se rompió la racha de entregas de animación de Sword Art Online consecutiva. Estamos hablando desde GGO Alternative, que fue lanzado poco después de la película de Ordinary Scale, después con Alicization, War of Underworld y las películas respectivas de Progresive, por allá del año 2018 hasta el 2022, pero este 2023 no tuvimos ninguna entrega de anime. Lo único que ocurrió interesante en este 2023 en el tema del anime fueron dos cosas. La primera fue anunciada la segunda temporada del spin-off de Sword Art Online Alternative Gang Game Online. Y lo siguiente se remonta desde finales del 2022, en donde se confirmó por primera vez la producción de una nueva película de Sword Art Online completamente original. Algo parecido, la misma esencia que fue la película de Ordinary Scale en su momento. Ahora que ya hablamos acerca del anime, hablemos del segundo tema más popular, la historia original. Sí, te estoy hablando de la novela ligera. Sí, esta misma novela que tiene más historia que tú y que yo juntos. Verás, Sword Art Online se origina no de un manga como es en la mayoría de casos o en la mayoría de casos populares, sino de una novela, una novela ligera en este caso, en la cual nos quedamos estancados en el volumen número 27, que a su vez este abarca los acontecimientos ocurridos en el arco Unital Ring, específicamente el volumen número 6. Suena bastante prometedor. El problema aquí es que este año 2023 no tuvimos ni una sola entrega de la novela ligera. O sea, el autor Reiki Kawahara no publicó ni un solo volumen de Sword Art Online, ni siquiera del spin-off de Sword Art Online Progressive. Ya que como tal, esta es catalogada como otra historia aparte. Entonces, ni de la línea principal cronológica tuvimos volumen, tampoco del spin-off, y mucho menos tuvimos entrega de anime. Creo que ya te estás imaginando el por qué te puse este título o la miniatura que viste. En fin, estas dos no son lo único que se deriva del universo de Sao. También tenemos el universo de los videojuegos, en este caso lo llamamos el Gameverse, del cual tenemos buenas y malas noticias. Las buenas es que salió el último juego de Sword Art Online a la venta, titulado como Sword Art Online Last Recollection. Esto a finales del 2023. Y que por cierto, ya te he publicado un video aquí mismo en tu canal de YouTube, en el cual te resumo la historia de este título de pie a cabeza. Y las malas noticias es que cerraron los servidores de manera temporal del videojuego más reciente para dispositivos móviles. Hablamos de Sword Art Online Variant Showdown. Esto tras una mala racha y una serie de errores que lo llevaron a su cierre hasta verano del 2024. Así que objetivamente hablando de cosas interesantes de Sao que ocurrieron en el 2023, solo tenemos la entrega de videojuegos de Last Recollection. Y ya. Porque si me lo preguntas, sí. Hay un montón de cosas en el universo de Sao que fueron promocionadas, que fueron levantadas durante el transcurso de este último año. El problema aquí surge cuando te das cuenta que no importa cuánto esfuerzo haga el equipo detrás de Sao, si es que no hay un incentivo de por medio que anime a los espectadores a consumir y seguir cada uno de los productos que lanza la franquicia. Te estoy hablando en palabras claras acerca de la falta de un anime en emisión. Porque sí, está cool, bastante fresco el tema de las películas de Progresive, pero amigo, ya pasaron tres años desde que terminó War of Thunder World. De hecho, creo que hasta cuatro llevamos para allá. Y no tenemos todavía la noción de qué vaya a pasar con la siguiente temporada de Sao. Al menos ya tenemos un incentivo acerca del futuro con la próxima película, inclusive con la segunda temporada de GGO, pero hasta ahí. Entonces, la falta de un incentivo para la comunidad hace que cualquier promoción, que cualquier lanzamiento que quiera hacer Sword Art Online, pase lamentablemente desapercibido. Este mismo año 2023 también tuvimos la llegada del manga de Sword Art Online, Unital Ring, un manga que cubre bastante bien hasta ahora los acontecimientos ocurridos obviamente en el arco de Unital Ring en la novela ligera. Pero, lastimosamente, debido a que no hay mucha comunidad de Sao activa en este año, el lanzamiento de dicho manga fue bastante opacado por la competencia. Considero que este año 2023 fue el peor para Sword Art Online, tomando en cuenta el contraste que hubo en el 2022 y el 2021. Con la película de Arya, Scarso, el comienzo canónico de los acontecimientos de Sword Art Online, el mayor evento de Sao, el anuncio de Last Recollection, el lanzamiento de Varian Showdown, entre otras cosas y factores que animaron bastante los años anteriores. Pero en esta ocasión, fue todo lo contrario. Toda la comunidad de Sao espera con ansias el próximo lanzamiento de Sao y esperemos que dentro de un tiempo, el rating de Sao vuelva a estar en lo alto. Porque de hecho, a pesar de esto, el último volumen que Reki Kawahara publicó, de Sword Art Online, tuvo bastante recibimiento. Y de hecho, cómo no, también el propio What If de Sword Art Online, que fue lanzado este mismo año, también tuvo un excelente recibimiento tomando en cuenta las limitantes, que no había anime, que la comunidad estaba bastante apaciguada y aún así, logró colocarse en top 10 en ventas. De hecho, entró en el top 3 de ventas de Japón. En definitiva, 2023 no fue el año para Sao. No fue el mejor, la verdad. En fin, espero que les haya gustado, informado o al menos se ha entretenido un poco este video. Si es así, me apoyaré muchísimo dejando un pulgar arriba y un comentario en la sección de allá abajo. Te recuerdo que también mis redes sociales las podrás encontrar en la descripción de este video, al igual que mi canal secundario, canal de Twitch y servidor de Discord. Y como siempre, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y las misiones significas de cada video son para... De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Más allá de tan solo para mi video, se los agradezco de todo corazón. Y bueno, ya se lo saben, como siempre digo, mi nombre es Federo Villete y nos vemos hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal!